10 beneficios sorprendentes del alcanfor que probablemente no sabías probablemente sabes a qué huele el alcanfor incluso si no sabes su nombre el alcanfor es uno de los ingredientes claves que le da al big vapor ux su fuerte olor así como sus beneficios medicinales el alcanfor es una sustancia sólida cerosa inflamable blanca o transparente que se encuentra en la madera del alcanfor laurel un árbol originario de asia se ha utilizado en la medicina tradicional durante años en los países asiáticos está disponible en forma de pequeños cubos y un aceite esencial que se extrae del árbol de alcanfor tiene propiedades antisépticas anestésicas antiinflamatorias estimulantes antirreumáticas antineurálgicas antiespasmódicas y sedantes también funciona como un descongestionante natural que principalmente llevó a su uso en la medicina debido a sus propiedades medicinales el alcanfor se usa como uno de los ingredientes principales en muchos productos para el cuidado de la salud antes de comenzar publicamos vídeos a diario así que suscríbete es gratis activa la campana de notificaciones para recibir nuestros nuevos vídeos sorprendentes beneficios del alcanfor número 1 cura la tos el alcanfor es un buen remedio para la tos usa alcanfor para tratar y curar tu tos su fuerte olor tiene el poder de despejar un tórax congestionado y deshacerse de una nariz tapada de hecho varias frotaciones medicinales para el pecho y la garganta para la tos y los resfriados contienen alcanfor como uno de los ingredientes principales mezcla de 4 a 5 gotas de aceite esencial de alcanfor con una cucharada de aceite de almendras frote suavemente esta mezcla de aceite en su pecho durante unos minutos úsalo cuando sea necesario para tratar una tos crónica la inhalación de vapor es muy efectiva ponga unas gotas de aceite esencial de alcanfor en un recipiente con agua caliente y nada el vapor para aliviar el dolor en el pecho y la tos número 2 elimina el acné el alcanfor es beneficioso en el tratamiento del acné ayuda a despejar los brotes y prevenir futuros brotes usa alcanfor para aclarar tu acné su naturaleza antiinflamatoria ayuda a reducir la inflamación la hinchazón y el enrojecimiento de la piel ponga una taza de aceite de coco extra virgen en un frasco hermético agregue una cucharadita de aceite de alcanfor y mezcle bien después de lavarse la cara con un limpiador sé que lo y aplique un poco de la mezcla de aceite sobre el acné masaje a lo en la piel durante cinco minutos déjalo en una noche a la mañana siguiente nave el aceite con agua tibia y un limpiador hazlo una vez al día número 3 despeja la congestión nasal el alcanfor funciona como un descongestionante natural que proporciona un alivio rápido de la nariz tapada y hace que la respiración sea fácil y cómoda nuevamente use el alcanfor para despejar la congestión nasal cuando tenga una nariz tapada mezcle un poco de aceite de alcanfor en una cucharada de aceite de mostaza caliente frote suavemente sobre su pecho espalda y garganta antes de irse a la cama para facilitar la respiración y dormir mejor también puede aplicar una crema de alcanfor de venta libre sobre el pecho unas cuantas veces al día para combatir la congestión nasal número 4 cura el herpes labial el herpes labial o las ampollas febriles son bastante comunes altamente contagiosas y causan mucho dolor e irritación para tratar el herpes labial pruebe alcanfor se considera que es seguro y eficaz para aliviar temporalmente el dolor y la pica son causados por las lesiones debido a sus propiedades analgésicas y antiinflamatorias usa alcanfor para tratar y curar el herpes labial el aceite esencial de alcanfor también tiene una sensación refrescante que ayuda a tratar y curar el herpes labial mezcla dos o tres gotas de aceite esencial de alcanfor con una cucharada de aceite de coco extra virgen derretido use un algodón para aplicarlo en las llagas repita tres o cuatro veces al día número 5 mata a los piojos el alcanfor cuando se usa junto con el aceite de coco es un gran remedio para deshacerse de los piojos use alcanfor junto con aceite de coco para eliminar los piojos mientras que el aceite de coco ahogará los piojos el alcanfor ayuda a matar los piojos debido a sus propiedades antiparasitarias mezcle una cucharada de alcanfor triturado y dos cucharadas de aceite de coco aplícalo en tu cabello concentrándote principalmente en el cuero cabelludo y las raíces de tu cabello colóquese un gorro de ducha y déjelo puesto toda la noche lávalo al día siguiente con champú use este remedio dos o tres veces a la semana durante un mes para deshacerse de los piojos número 6 cura el dolor muscular ya sea cualquier tipo de dolor muscular el alcanfor es un tratamiento muy eficaz debido a sus propiedades antiinflamatorias masajear el área dolorosa con aceite esencial de alcanfor ayuda a mejorar la circulación sanguínea y reduce la rigidez lo que a su vez promueve la curación aplica aceite de alcanfor para sanar y aliviar el dolor muscular mezcle 5 o 6 gotas de aceite de alcanfor en una o dos cucharadas de aceite de oliva caliente úselo para masajear el área afectada una o dos veces al día número 7 calma los talones agrietados si está preocupado por sus talones rotos el alcanfor es el remedio casero adecuado para usted usa alcanfor para calmar tus talones agrietados esto ayudará a reducir el dolor causado por las grietas y también acelerará el proceso de curación mezcle un trozo de alcanfor en agua tibia remoje sus pies en ella durante 10 minutos prote sus pies con una piedra pómez enjuáguelo con agua limpia y sé que los frote una pequeña cantidad de big vapor contiene alcanfor en sus talones y pies ponte un par de calcetines y úsalos durante toda la noche repetir diariamente número 8 trata los callos un callo en el pie puede causar mucha incomodidad al caminar la causa de la formación de callos se debe a la dureza de la piel en nuestro pies esto se debe a que los pies son sometidos a una presión constante los callos suelen ser más pequeños redondos y definidos para reducir el malestar pruebe el aceite esencial de alcanfor al ser un antiséptico fuerte puede ayudar a tratar los callos el aceite penetra en la piel rápidamente lo que asegura una curación más rápida caliente un cuarto de taza de aceite de coco extra virgen hasta que se derrita mezcla una cucharada de aceite de trementina y dos cucharadas de aceite de alcanfor revuelve lo bien y deja que la crema casera se enfríe luego remoje sus pies en agua tibia por cinco minutos y sé que bien aplica esta crema casera sobre el callo repita dos o tres veces al día número 9 repele y mata insectos y mosquitos el aceite esencial de alcanfor funciona como insecticida natural y repelente debido a su fuerte olor y otras propiedades se puede usar para matar o repeler mosquitos y otros insectos usa aceite esencial de alcanfor para repeler y matar insectos y mosquitos vierta media taza de agua caliente en una botella limpia rociadora añadir 20 gotas de aceite esencial de alcanfor agitar bien la botella para mezclar los ingredientes rocí esta solución en lugares donde no te insectos o mosquitos ponga unas gotas de aceite de alcanfor en un difusor y colóquelo en una habitación donde haya mosquitos número 10 trata el síndrome de piernas inquietas aquellos que sufren de síndrome de piernas inquietas están familiarizados con las sensaciones desagradables como latidos tirones y una necesidad incontrolable de mover las piernas especialmente cuando intentas dormir utilice el alcanfor para tratar el síndrome de piernas inquietas para reducir las molestias y disfrutar del sueño profundo pruebe el alcanfor sus propiedades terapéuticas y antiespasmódicas ayudan a aliviar la inflamación y reducir los síntomas de las piernas inquietas ponga un poco de aceite de alcanfor en aceite de oliva caliente masaje a los sobre tus piernas durante 5 a 10 minutos haga esto diariamente antes de irse a la cama también puede usar crema de alcanfor de la misma manera puntos importantes siempre mezcle aceite de alcanfor con un poco de aceite portador antes de aplicarlo directamente a la piel es muy fuerte y puede causar irritación cuando se aplica directamente sobre la piel te ha gustado esta información si llegaste es hasta aquí dinos de qué país nos viste para enviarte un saludo en los comentarios si tienes alguna duda déjala en los comentarios y rápidamente te responderemos comparte este vídeo porque hay muchas personas que necesitan saber esta información si quieres recibir más consejos dale me gusta el vídeo suscríbete es gratis y activa las notificaciones pulsando en la campanita para que no te pierdas el nuevo contenido que estaremos publicando todos los días a continuación te dejamos otros vídeos que te pueden interesar esto es remedios fácil 24 te espero en el próximo vídeo